Voy a leer una selección de fragmentos del texto de Marta Rosler, La figura del artista, la figura de la mujer. Desde donde estaban situados en el mundo de la posguerra, aquello parecía un nuevo comienzo, comenzar de nuevo en todo, incluyendo el arte. La turbulencia del medio siglo anterior fue relegada a la historia, había sido ella, después de todo, la que había conducido a la debacle impensable. Un nuevo equilibrio mundial, llamado por la revista Time, el siglo americano. Ese estaba en proceso, pero los Estados Unidos, la potencia industrial más moderna y más reciente, iba a ejercer su hegemonía por medio de los negocios, en vez de a través de la violencia directa. A Occidente, lo unía un patriarcado patriótico. La lucha y el heroísmo masculinos, en una sociedad militarizada, nos habían sacado del apuro, haciendo posible una reconstrucción democrática de Occidente, en tanto que espacio migable para la paz privada de la familia nuclear heterosexual, y en contra de la anterior posibilidad de una sociedad dividida por una guerra de clases. El mundo del arte de la posguerra situó al artista en el centro de su discurso. La figura del artista, como héroe romántico, reapareció con todo su esplendor. Las características centrales que le daban forma eran el aislamiento y el genio. Genio denota a una persona que destila experiencia y sensación activamente, y cuyo talento reside en su habilidad para dominar y transformar ideas y sustancias. Eso por medio de una facultad imaginativa innata, en una nueva entidad tangible que actúa poderosamente sobre la facultad estética receptiva del espectador y del crítico. Las mujeres, en virtud de su terrenalidad y su cercanía a la naturaleza, su compromiso con el nacimiento natural, fueron excluidas de la posibilidad de ser genios, ya que, por supuesto, carne y espíritu no se mezclan. Yo recomiendo que el libro de Sara Ahmed titulad La promesa de la felicidad, una crítica cultural al imperativo de la alegría. En 1960, el malestar que no tiene nombre reventó como un forúnculo, destrozando la imagen de la feliz ama de casa estadounidense. En los anuncios de televisión, las hermosas amas de casa seguían sonriendo, pero de repente se empezó a hablar de la infelicidad real del ama de casa, aunque casi todo el mundo que aludía a aquel tema hallaba alguna razón superficial para restar la importancia. Betty Friedan, la mística de la feminidad. Friedan muestra así los límites de esta fantasía pública de felicidad. El ama de casa feliz es una figura de fantasía que encubre los signos del trabajo bajo el signo de la felicidad. La afirmación de que las mujeres son felices y que esta felicidad radica en el trabajo que hacen permite justificar una división del trabajo en función del género, no como un producto de la naturaleza, la ley o el deber, sino más bien como la expresión de un anhelo y un deseo colectivo. Mi recomendación para todos vosotros con motivo del Día del Libro es esta pequeña publicación que os quiero enseñar. Se titula Bajo el temblor del monólogo. Fue editada por el IBAM en 2009. Forma parte de una colección dedicada a escritos de artista y en este caso la dedica uno de los creadores más destacados en la actualidad de las Islas Baleares, Bernardi Roth. Roth, artista por cierto presente en la colección de Svaluart. Roth analiza de forma constante en su obra, explora los límites del ser humano, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental, emocional, intelectual y también su relación con el entorno. Y si me permitís os voy a leer un pequeño fragmento. Dicen que hay un hombre, un hombre tumbado, un pintor. No está muerto, solo descansa. Se encuentra en lo que ellos llaman un estado de semiconsciencia. Eso es un estado de ensoñación. Realmente está en un estado de consciencia impreciso pero sensible. Y así en esa situación dicen, el hombre construye una imagen de sí mismo. Hola a tothom. Per celebrar el dia del llibre des del Museu Svaluart us volem recomanar una sèrie de lectures per ajudar-vos a passar aquests dies. Molts de vosaltres esteu a casa amb els vostres infants intentant distreure-les fent pastísos, jugant amb ells o ajudant-nos a que aprenguin a llegir. Per això els tenim que motivar. Aquí us puc mostrar dos llibres que vaig comprar a la botiga del museu per les meves nines. El primer es diu La meva família és especial. En ells descobrirem la diversitat de famílies que existeixen compostes per un pare i una mare, famílies amb dues mares o dos pares, famílies separades o monoparentals, famílies que al cap i a la fi totes són úniques i especials perquè et donen amor, siguin com siguin. El segon llibre és de l'Erik Karp i és una capsa gran en 9 llibres petits dintre amb el nom d'animals escrits en castellà i en anglès. A més, si giren la part al darrere dels llibrets poden trobar una manera de muntar un puzzle. Així que espero que us hagi agradat i moltes gràcies. Adeu! Us presento La Nada i Tornada, un llibre sobre pràctiques col·laboratives ha ditat per l'equip d'educació del museu. He triat un fragment d'un dels col·laboradors, en Javier Rodrigo, que ens parla d'un projecte que es diu Territori Arxivo. I en aquest projecte el museu aconsegueix, amb èxit, entrar dintre de les cases de la gent, que és una mica el que estem intentant fer els museus aquests dies. I diu En canvi, quan l'artista es desplaçava a les seves cases, a les seves llars domèstiques i íntimes, l'entrevista, la conversa i la relació amb els materials eren més productives i orgàniques. Aquesta anècdota, en el fons, demostra que un petit gest, la feina a les cases de les persones, quan és sostingut en el temps, presenta una aposta de mediació a llarg termini i de treball lent. Estan 100 dies de molta lectura a casa i volia mostrar-vos especialment aquest llibre que m'agrada molt sobre els drets humans. Ara més que mai notem la mancança temporalment d'alguns drets que ara no poden gaudir d'ells, temporalment, per sort. I crec que està molt bé per nens i no tant nens. I vos mostro per què. En la primera fulla podeu veure que és un desplegable i xarra diu que tots els seres humans nacen libres i iguales. Després el desplegable aquí també és molt. Deben ser respetats i protegits. Desplegables aquí també. Tener una nacionalitat, circular librement. I al final, ve aquí ja més, al final ha replegat lo que són els articles que crec que està molt bé conèixer-los i són moments un poc per... no? Enyorem tots que tornen a la normalitat i podrem daldir des dels que sempre...